se acaba de terminar mi prepa y yo le dije a mis papás me quiero ir a la libre derecha y me dijeron que la capital nunca y me llama me sacan del foro voy a la oficina y me dicen vamos a matar a tu personaje y yo por qué pasó y me dijo porque te vas a protagonizar tu primera novela miami quieres yo llegué al hospital con mi bolsita caminando me meten a un aparato me sacan del aparato vienen diez médicos me acuerdo perfecto mi amigo y yo aquí y le dijeron a mi amigo eres su familiar no soy su mejor amigo hay algún familiar aquí no ok la señora trae un derrame cerebral y hay que intervenirla de inmediato vi tantas cosas en ese hospital mara pues imagínate en terapia intensiva en el piso de neurología que crees que cualquier cosa yo decía dios mío o sea yo me aferré así de no quiero que me pongan nada que me haga estar fuera de la realidad mira es el socio más importante de mi vida o sea tengo muchos socios pero él siempre va a ser el más importante de mi vida porque es el padre de mi hija gracias por acompañarnos aquí en casa de mara para mí es un placer que estén siempre con nosotros y fíjense que hoy tengo una invitada muy especial porque además nos conocemos desde hace muchísimos años ustedes la conocen perfecto por las telenovelas por todos los trabajos que ha hecho porque además es una actriz mexicana que ha salido y su rostro se ha conocido en muchas partes del mundo y además de todo bueno pues ha hecho películas ha hecho más telenovelas ha hecho teatro también y pues toda la recuerda como gata salvaje marlen favela aquí con la gata salvaje encantada mara de estar aquí de platicar contigo tenía muchas ganas pero siempre andaba corriendo que de un lado pero bueno ya por fin estamos aquí ya estás aquí marlen y entonces se supone que tú naciste en durango yo nací en una provincia de durango que se llama santiago papasquero en aquella época era un pueblo bastante relativamente pequeño ahora crecido salí de ahí pues muy chiquita iba a cumplir 17 años y que me vine a la capital tú solita porque ten tienes más hermanos sí somos bastantes de hecho este fíjate que toda la familia paterna vivía aquí o sea todos los hermanos de mi papá mi abuelita paterna mis primos que iban cada vacación y todo y siempre tenía como esa inquietud de quiero ir porque yo quería estudiar en la libre de derecho se acaba de terminar mi prepa y yo elegí a mis papás me quiero ir a la libre de derecho me dijeron que la capital nunca entonces ahí medio aconsejé a mis primos a mis tíos y déjala ir a ver qué pasa unos meses seguro se regresa me vine con mi abuelita no me aceptaron en la libre de derecho mis papás dijeron yes y no me aceptaron porque traía un certificado de una preparatoria abierta y en ese momento era muy complicado entrar a la libre de derecho entonces mis papás dijeron pero se va a regresar pero ya no y yo dije qué hago qué hago qué hago necesito trabajar para no regresarme y entré a modelar a una agencia que se llamaba en esa época glenda rey que es la mamá de iza gonzález chulo sí con glenda y tenía que será no sé mes y medio de estar con glenda cuando me llama su oficina y me dice oye te quiere ver el señor eugenio cobo de televisa y yo quién es que yo no tenía ni idea amara porque para mí el medio del espectáculo nunca fue algo que me llamara la atención y estaba relacionada con eso o sea yo quería tener mi carrera mi profesión tener un puesto público en mi estado sea como otras ideas en la cabeza pero cuando dice que cuando algo es para ti ni aunque te quites entonces fui a ver al señor cobo me ofrece una beca para entrar al sea una beca que me solucionaba la vida para no regresarme a mi pueblo y me quedé a mi pueblito hermoso que amo y me quedé estudiando la carrera de actuación me graduó antes del año me mandó a trabajar y se lo agradezco muchísimo porque encontré en esta profesión mi pasión y ya la vida me cambió nada de regresar nada de nada de nada pues mira al principio pusieron el grito en el cielo ya sabes provinciana se va a la capital quiere ser artista o sea no y mi familia yo vengo de una familia bastante conservadora es la verdad muy tradicional nadie de mi familia somos 500 personas nadie de mi familia se dedica a este negocio entonces si fue como un shock pero al final entendieron que era algo serio porque yo lo tomé como mucha disciplina no yo dije esto es lo que voy a hacer y lo voy a hacer bien y de esto voy a vivir y voy a hacer las cosas bien entonces ellos como me conocían un poco y sabían que dijeron pues parece que si va en serio y ya me empezaron a apoyar ahora recorriste un camino para llegar a esta telenovela gata salvaje que mencionaba que rompió récord de audiencia más y fíjate que la gata fue guau una telenovela muy bendecida por todo porque cuando yo no me daba cuenta mientras estábamos haciendo la gata pero fue un suceso en américa latina en españa en europa del este incluso hasta méxico la transmitió ya ves que méxico no transmite telenovelas que no producen ellos y pues la transmitieron y también la pegamos sí 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 fue una novela maravillosa que me abrió las puertas en méxico en el extranjero como protagonista y fíjate que llegó relativamente pronto porque yo había me había agradado del sea había empezado como conductora tenía un programa diario en canal 5 de una hora de concursos y eso y luego nicandro díaz me jaló a las novelas y luego fue hice una con nicandro hice otra con chava hice otra ahí no me acuerdo quién era y de ahí me jalan a la gata y la gata en miami porque me llamó un ejecutivo de televisa y está haciendo una novela justo con chava mejía donde yo era la amiga de la protagonista la protagonista era susana gonzález y me dijo vamos a matar a tu persona me llama me sacan del foro voy a la oficina y me dicen vamos a matar a tu personaje y yo por qué pasó y me dijo porque te vas a protagonizar tu primera novela miami quieres bueno a mí me tembló todo mara porque dije miami protagonista como que no entendí que sí claro claro que quiero o sea no pregunté cuánto van a pagar dónde voy a vivir qué voy a hacer con mi departamento mi coche yo dije si salí de ahí dije y ahora porque la tenían que matar el viernes porque ella viajaba el domingo o sea tenía que viajar el domingo porque necesitaban a la actriz para la novela y bueno ahí empieza la la historia hay es una historia de verdad bonita marlene porque además después de que te fuiste a miami a trabajar y empezaste a trabajar en otras cadenas sí 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 fíjate que he tenido la fortuna de ser de las pocas actrices que ha ido y venido con todas las competencias no me ha tocado trabajar en puerto rico en colombia en república dominicana en miami en méxico y en venezuela y ha sido pues un aprendizaje constante porque cada empresa tiene su fórmula para hacer novelas yo venía de la industria pues del monstruo no del monopolio que era televisa y de repente enfrentarme otras cosas para mí fue muy satisfactorio porque aprendí otras formas de dirección de hacer telenovelas otras historias y creo que ha sido muy bueno para mi carrera y cómo te sentiste en la desalmada porque ya ya se acabó de transmitir aquí en méxico pero se está transmitiendo en eeuu sí fíjate que está la desalmada fue mi quinta telenovela con el güero castro yo creo que le gustó a digo yo creo que le gustó como actriz porque me llama siempre me hiciste pareja con la marina marina que te mata bárbara mori exacto bueno el personaje este fíjate que ya me adelanté pero bueno qué dónde es que se está transmitiendo rubí pero ya la gente la puede o sea la ven en youtube y la ven en todos lados y lo impresionante de rubí es que aunque ya saben lo que va a pasar la vuelven a ver porque es tan buena novela bueno te decía el güero el güero es un productor que yo siempre le digo que sí a sus proyectos porque sé que me va a cuidar porque sé que me va a dar un personaje que me haga brillar no incluso ni nunca lo he platicado con él pero cada vez que me habla es porque me va a dar el personaje y en la desalmada yo creo que me dio el personaje de la historia porque leticia lagos era la el personaje más luminoso ahí todos querían venganza actos querían justicia todos menos leticia o sea leticia y carmelo alberto si pero carmelo era un villano o sea carmelo finalmente era un alma oscura que yo lo amo y leticia lo amaba porque era su su trabajador fiel no que además con con este alberto también tenemos historia porque es mi tercera telenovela con alberto que está enamorado de mí pero este siempre trabajar con el güero es una delicia y la desalmada cuando yo empiezo a leer a leticia yo dije híjole si me dio el personaje no un personaje virtuoso noble con valores pero también una mujer empoderada también una mujer que se ama a sí misma que se respeta a sí misma y que hay muchas cosas que perdonas por amor pero también hay un límite no y y me encanta cómo termina me fascina leticia leticia lagos qué cosas tienen en común leticia lagos y marlene favela ay mara es que mira cada mujer que me ha tocado interpretar esta es mi novela número veintitrés todas y tan chamaca que está y tan jovencita todas son tan distintas por eso es que es lo apasionante de ser actriz poderle dar vida a una mujer que no es de tu edad que no es de tu condición social que no tiene tu misma formación o sea mujeres completamente diferentes no y yo siempre digo yo no juzgo a los personajes no los juzgo ni por qué son ni por qué no son los entiendo los comprendo y a partir de ahí los construyo porque si yo empiezo como actriz que me pasa siempre en los foros de pero es que yo no haría esto sí pero es que no eres tú es otra mujer no entonces creo que la parte de leticia es una mujer completamente distinta a mí súper aspiracional quien no quisiera ser leticia lagos o sea una mujer con todo y además con esa claridad y con esa rectitud educación yo creo que la parte familiar a lo mejor si hay una similitud con ella no bueno y cómo es que recibe la llamada salma para ser o glibeli ay uy qué bonito eso yo estaba haciendo una novela no me acuerdo creo que contra viento y marea una novela estaba haciendo y me llama mi manager y me dice oye fíjate que salma quiere meter algunos personajes hablando español a la telenovela de beriocle que es un suceso en eeuu y te quiere a ti y dije a mí qué emoción y fue muy bonito porque la verdad es que siempre como actores tenemos sueños de tocar otras ventanas otras puertas otros idiomas y tú sabes que la industria de hollywood pues es como la más importante en nuestra industria y yo dije sí feliz me dio un personaje gemelas que una era la buena y una era la mala dentro de la serie de beriocle había una novela donde ellos eran fanáticos de esa novela y ella era la protagonista entonces se interpretaba una monja que era la mala e interpretaba su hermana gemela que estaba ahí enamorada de un tipo que lo hacía sebastián roly y bueno que otro personaje te ha dado estas satisfacciones manera hay todos mara pero mira te voy a contar hay una novela que para mí es que hay dos o sea hay dos personajes que se han quedado en mi corazón por muchas razones el zorro esmeralda sánchez de moncada fue la novela más cara en la historia de la televisión mundial o sea de globo de todas las televisoras que hacen novelas porque era la primera vez que se juntaba sony televisa tele mundo de hecho fue la única fusión que hicieron con esta telenovela le apostaron todo y me encantaba porque yo de chiquita veía en blanco y negro no porque sea tan vieja pero así la pasaba hacer el zorro y decía guau es nuestro héroe latino no y cuando vino catherine y banderas a hacer la película y decía guau yo quiero ser catherine que me llega el personaje pues yo me sentía como una princesa grabamos en locaciones extraordinarias creo que ha sido la novela visualmente más bonita que he hecho y donde más bonito me han tratado fue en colombia porque de verdad que me trataban como si fuera la princesa española que llegó en el barco entonces era muy linda pero hay otro personaje que fue para mí un reto muy fuerte porque en ese momento yo no hablaba inglés y aquí en méxico hacían castings para películas en inglés no entonces me mandaron al casting yo llego y me dijeron hablas inglés y yo no entonces a qué vienes porque esta película para el casting es en inglés y es de una alienígena es una saga que había sido muy famosa que se llamaba species y este y no hablas nada y yo no no hablo nada bueno no no sirves yo agarré bastante pesadita la persona que me recibió yo agarré y dije ok me salí iba llegando a mi coche cuando de repente me grita y un tipo alto con otra persona y era el director de la película un americano y entonces me dice el tipo te quieren ver y yo le dije sí pero no hablo inglés y me quedan de decir que no sirvo te quiere ver me regreso no me hace casting me preguntan qué he hecho no sé qué todo en español porque pues no había manera entonces me dicen que quieren llevarme a los ángeles para hacerme el casting y yo dije perfecto no es me llamaron al otro día me dijeron con quién viajas tu casting está al día en los ángeles no sé qué llego a los ángeles a hacer mi casting y no llegué a probarme los prostéticos porque el personaje era mío entonces dije qué voy a hacer me dijeron no te preocupes durante seis meses te vamos a poner una coach para que puedas hablar en inglés y fue mara le sudé la gota gorda porque me ponían audífonos aquí yo tenía que repetir el acento no me daba no me daba no me daba entonces la coach lo que hizo ya en el momento de la filmación me ponía papelitos de las cámaras o sea yo no sabía lo que los actores decían pero ella sí me indicaba en el momento que yo entraba y fonéticamente yo llevaba todo de memoria entonces yo me aventé esa película de memoria fonéticamente sin entender inglés sin hablar el idioma y ese fue un reto para mí bien importante primero porque entré a la industria de hollywood en una saga importante con un personaje principal porque era la villana de la película que me tocó trabajar con un nominado al óscar y todo y me lo gané así sin querer yo creo que todo en mi vida ha sido así sin querer en el 2012 tuviste un evento de salud sí 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 un derrame cerebral sí que superaste con éxito sí fíjate que muy bendecida porque yo tomo un vuelo de méxico a miami y cuando yo soy medio alérgica al aire acondicionado los odio no me gustan de hecho cuando estoy en la playa pago los aires acondicionados llego a miami y ya ves que en el avión te ponen el aire aquí y siento una presión y dije ya la alergia me voy a casa de mi mejor amigo que es el escritor de la gata y dije sabes que me siento medio mal y teníamos una cena esa noche le dije no creo que vaya a ir que sentía sentía presión o sea como presión aquí nada más y entonces le dije me voy a bajar a correr mara me bajé a correr una hora a la caminadora subí y dije si es gripa total sentí como cuerpo cortado algo raro me acosté como a la hora y media empecé a sentir que me hormigueaban las piernas y las manos me senté le empecé a gritar a mi amigo le dije sabes que esto no es normal llévame a un hospital ya que sientes y le dije es que no sé o sea siento que algo no está bien nos fuimos a una clínica en miami beach me metieron un aparato y le dijeron a mi amigo llévala de emergencia un hospital porque trae algo en el cerebro y nosotros así de que bueno yo llegué al hospital con mi bolsita caminando me meten a un aparato me sacan del aparato vienen diez médicos me acuerdo perfecto mi amigo y yo aquí y le dijeron a mi amigo eres su familiar no soy su mejor amigo hay algún familiar aquí no ok la señora trae un derrame cerebral y hay que intervenirla de inmediato y yo decía cómo porque además yo relacionaba un derrame cerebral con inconsciente con mal o sea con muchas cosas que había escuchado no bueno total que entran por la arteria principal le dije a alberto no le avises a nadie hasta que no sepamos qué pasa ahí estoy que estoy rozando díganme este le dije no le avises a nadie hasta que sepamos qué pasa esa noche entran con un cateter por la arteria principal hasta el cerebro embolizan la la vena que estaba sangrando y dicen hay que tenerlo en observación cuatro días a ver si el cuerpo la absorbe pasan los cuatro días el cuerpo no la absorbe yo estaba perfecta claro estaba en shock no en estado de shock de qué es esto este y dijeron hay dos opciones una tenerla en observación dos semanas más en terapia intensiva porque hay que estarla monitoreando o la otra es tomar la decisión de una cirugía y yo decía oye pero no se supone que alguien que tiene un derrame cerebral debería estar completamente inconsciente pues eres muy bendecida no me pasó dos semanas y para no hacerte el cuento muy largo tres semanas en terapia intensiva llegan otra vez los doctores y me dicen no absorbe el cuerpo eres una mujer joven eres una mujer fuerte lo más probable es que tu cirugía sea un éxito pero hay un riesgo porque a cerebro abierto puede haber infección somos seres humanos toma la decisión habla con tu familia haz tu testamento haz lo que te has que hacer para eso entonces mi familia no sabía nada entonces agarré el teléfono le marqué a mis hermanas les dije pasa esto pasa esto y me voy a operar cómo crees estás loca ya tomé mi decisión ya firmé ya hice lo que tenía que hacer y ese mismo día amara me llama mi manager y me dice telemundo te quiere para una novela él ya sabía lo que estaba pasando y yo a él sí le había dicho y yo le dije mira me voy a meter a una cirugía el jueves de cabeza abierta dile a telemundo y los doctores dicen que si mi cirugía es un éxito yo puedo rehacer mi vida al al otro día entonces joshua means que era como el directivo de telemundo en esa época creo que había tenido un evento similar entonces él entendía que si mi cirugía era un éxito pues que no pasaba nada o sea no yo entré a mi cirugía el jueves y el lunes mara estaba en los foros de telemundo grabando el rostro de la venganza eso sí con un aplique rapado de acá acá ya no te rapan completo mi cirugía fue un éxito maravilloso no necesité rehabilitación no necesité medicamento después de y si soy muy bendecida porque además el evento es o sea yo tenía una arteria que estaba haciendo presión con una vena y eso provocó el sangrado que lo provocó no sabemos pudo haber sido cualquier cosa este me pude haber muerto sin darme cuenta que tenía eso al momento de la cirugía la arteria va por un lado la vena va por otro entonces ya no hay manera de que vuelva a ver ese ese evento en mi vida gracias a dios benditos a dios marlene que lo estás platicando y que lo esté platicando así porque de verdad que vi tantas cosas en ese hospital mara pues imagínate en terapia intensiva en el piso de neurología que crees que cualquier cosa yo decía dios mío o sea yo me aferré así de no quiero que me pongan nada que me haga estar fuera de la realidad porque te da miedo y que está consciente y bueno también trabajando y estando activa marlene como se pueden concentrar por tuviste tú el la partida de tu hermano sí es que he tenido para las de dos hermanas no fíjate que de tres de tres hermanos éramos diez en total y ya nada más somos siete hay como una mala información que nunca salía a decir no no se llamaba así no no tenés edad porque a quién le importa no antes de que yo naciera murió un hermanito mío que se llamaba alain no lo conocí él murió y dos años después nací yo no luego perdimos a mi hermanita débora cuando tenía 18 años ella nació con una enfermedad que se llama fibrosis quística es una enfermedad genética que ahora yo soy la vocera de todo latinoamérica de fibrosis quística apoyo la fundación apoyo todo lo que yo siempre digo donde haya un niño con fibrosis quística que me necesite yo voy a estar ahí hemos trabajado mucho en recaudar fondos en darla a conocer no tiene mucho presupuesto como otras enfermedades como el cáncer como pero todos los niños no importa la enfermedad que tengan necesitan atención no perdía de borita y hace unos meses se fue a alejandro alejandro era un hermano que siempre vivió en chicago y que los dos últimos años de su vida decidió venir a méxico a estar con su familia yo creo que presentía algo pero alejandro me lleve me llevaba 20 años o sea como que la información estaba revuelta y chico no y fue muy doloroso mara porque cuando se muere un hermano o sea no me quiero ni imaginar cuando se muere un hijo pero cuando se muere un hermano pues se lleva una parte de la parte de ti no de tu vida de quien tú eres no y es triste pero también digo que pues que hacemos no podemos detener el mundo no sea lo que tenemos que hacer es amarnos mientras estemos vivos decirnos cuánto nos queremos pasar tiempo juntos porque cada quien tiene su vida como tan diferente no que el que difícilmente nos juntamos siempre nos juntamos cuando algo pasa y es terrible pero esa es la realidad de la vida y yo pues nada triste pero pero pues hay que continuar la vida sigue que sí hay que hay que hay que hay que continuar y bueno luego fuiste novierita muy novierita fíjate que no ahí sí que no he sido muy poco yo sé de uno que te adoraba que jorge caguache si fíjate que no fui tan noviera mara digo a comparación verdad fui novia de muchos años o sea duré con mis parejas muchos años jorge estaba ya más que puesto eh fíjate que con el que menos duré fue con el hombre que me casé lo raro de la vida pero siempre sí siempre duré cinco años con todas mis relaciones entonces si le echas cuenta ándale entonces tampoco me dio tiempo no pero este no tampoco me hubiera gustado ser más no hubiera porque creo que eh a qué hora y aparte sabes que mara soy una gente como muy estable no me gusta mucho los cambios no soy mucho soy como muy muy estable y entonces conoces al hombre con el que te casas sí y fíjate que con él duro que casi tres años o sea de novios menos nombre de novios duré seis meses o sea a mí me entregaron no siete a mí me entregaron el anillo de compromiso a los seis meses de conocerme este mentira cuáles seis meses a los seis siete meses me casé no gris a ver yo lo conocí en febrero en junio me dio el anillo de compromiso y me casé en diciembre todo el mismo año en sí todo el mismo año fue en el 2017 y sabes que es lo chistoso porque yo me acaba de hacer un viaje por europa ya sabes con mi amiga y te dije no que felicidad yo no quiero nada estoy tan feliz no sé qué pero no es que cuando te toca te toca y lo vine a conocer en méxico cuando él ni vivía en méxico ni yo estaba en méxico pero pues ya era el destino el destino porque tenía que llegar vela o sea eso es tenía que llegar ella y por qué y por qué qué pasó a ella entonces marlene mira mara te voy a ser muy honesta una vez en mi casita puse mi telefonito enfrente y hablé de todo sabes por qué porque se me hace a la manera más honesta de hacerlo y en ese momento dije es la primera y la última vez que lo hago y quiero ser muy congruente con eso primero porque tengo una hija maravillosa que amo y adoro es la luz de mi vida y también es la luz de la vida de él y no quiero que nada más me estoy mal informada exacto entonces todo lo que me pudiera preguntar algún medio de comunicación en ese momento porque además hasta lo pensé sabes lo analicé antes de hacerlo dije a ver me van a preguntar por qué esto pero porque esto pero porque esto y entonces lo dije así tú 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 y dije y no lo voy a volver a hablar y te lo juro mara que no lo vuelto a hablar de repente veo notas que digo y esto desde dónde salió o sea son como información de ese vídeo pero como ya llevada al presente pero está bien no no pasa nada me dedico a esto y siempre se van a decir cosas lo más importante es que que lo hice lo hice de una manera muy honesta no me guardé nada nada cambiado y ahí está llevas buena relación con él por vela mira es el socio más importante de mi vida o sea tengo muchos socios pero él siempre va a ser el más importante de mi vida porque es el padre de mi hija y siempre lo voy a proteger y siempre lo va a cuidar porque hay una cosa que se llama vela y eso está por encima de mí de él y del mundo entero y cómo le haces para trabajar y pegar a vela bueno pues me he vuelto como la mujer maravilla porque fíjate que abrí mi propia empresa lancé mi línea de ropa lancé la línea de muñecas de mi hija inspirada en mi hija lancé mi línea de cosméticos estoy trabajando ahora con una fundación este canademe en eeuu que es para empoderar a la mujer a las mujeres empresarias y me vuelvo loca entre la novela y todo pero con mi hija aquí o sea ahorita no la traigo porque salimos muy temprano fuimos a grabar un comercial pero yo con mi hija pegada mamá canguro porque no me quiero perder ninguna etapa de su vida quiero verla crecer cuando caminó cuando habló las cosas que está diciendo ahora o sea creo que esta profesión gracias a dios te quita cosas pero te regala cosas maravillosas y es la oportunidad pues estar lejos de los míos no salí muy chiquita de mi casa lo que te decía ahorita de no compartir más con ellos este el tener de repente muchas limitaciones en la vida porque yo he sido una mujer que me cuido para que no digan sabes o sea no soy de las que hay pues es que estoy joven y me fui al antri pues ya no o sea yo sí soy muy responsable de lo que hago con mi vida porque esa es mi labor esa es mi función y ahora con las redes sociales mucho más porque yo a lo mejor son 10 a lo mejor son 2 a lo mejor son mil pero yo influencia personas entonces sí quiero que vean en mí una mujer aspiracional una mujer que lucha que saca adelante a su familia que no se queja porque odio las mujeres que se quejan en vez de quejarnos vamos a trabajar en lo que no nos gusta no y yo creo que esa es como mi función y mi labor ahora y si me parto y mi asistente también y todos en mi casa y entre las muñecas y los proveedores y la este la otra y que eeuu pero me mantiene activa amara me mantiene productiva me mantiene feliz he trabajado desde que que soy muy chiquitita siempre he sido proveedora o sea no me imagino mi vida de necesito o sea no y no porque esté mal pero no es mi historia y no es tu estilo de tu historia no ahora cuéntame esta faceta de producto de empresaria que he estado viendo de marcas y de repensales modelando muy guapa entonces pero dije qué relación habrá entre en el instagram lo veo sí bueno te cuento me fui a vivir así ok ya hablaba inglés porque claro ya me había casado con un australiano se tenía que hablar inglés no había de otra ya habla inglés pero yo dije hacer una carrera como actriz en australia ups no y entonces yo había platicado mucho de que quería tener como mi propia marca no estaba todavía como muy convencida de por dónde me quería ir entonces este tiempo en sidney me dediqué como a investigar me fui a asia quería un producto de belleza entonces ya sabes que en corea son como los pioneros de la cosmética investigué mucho y dije ya sé lo que quiero hacer no quiero sacar mi línea de cosméticos entonces abrí mi propia empresa pero es un rollo porque hay que registrar los nombres que si los dominios que sea bueno ya sabrás me imagino y luego hay que buscar quién maquile quién etcétera y empecé con lo de los labiales lo iba a hacer desde australia luego cambiaron los planes pero yo seguí con mi objetivo y yo dije lo voy a hacer y luego viene la pandemia bueno luego viene vela que detuvo un poco de todo ese proceso y nos fuimos a vivir a california para que vela naciera en california porque porque luego siempre me preguntan por qué porque quería que mi hija tuviera las tres nacionalidades no porque siempre va a ser mexicana su madre es mexicana sus raíces y su cultura son mexicanas y es lo que ella va a aprender pero su padre es árabe dos años su padre es árabe nacido en australia entonces tiene que conocer esa cultura y queríamos como un punto medio dijimos bueno eeuu y por eso nace vela en eeuu y ese tiempo de vela yo dije no sé si vas a ser hermosa pero yo creo que sí yo te sueño hermosa y te voy a hacer una muñeca cuando nazcas no entonces nace una muñeca y empiezo a ver quién me puede maquilar no sé qué y se viene la pandemia y en ese tiempo de pandemia mucha gente en instagram me empezó a pedir apoyo de oye somos una pequeña empresa queremos saber si te mandamos un producto y lo promocionas y luego oye somos artesanos mexicanos oye soy una chava soltera y yo dije y por qué no crear este rollo de ayudar a las mujeres solas a los este artesanos mexicanos y a las mujeres emprendedoras y a las pequeñas empresas entonces todos los jueves les empecé a hacer esta iniciativa de mándenme sus productos y yo los voy a anunciar mara teníamos seiscientas mil personas cada jueves viendo las historias de instagram y era una de producto que llegaba y llegaba y llegaba y yo decía guau qué maravilla porque pongo mi granito de arena claro me sirve no también pero pongo mi granito de arena y ayudo y se hace una comunidad muy padre y en esa comunidad conozco quien hace las muñecas quien las cose que las maquila que las diseña y digo va vámonos con esto entonces es un proyecto bien bonito porque me da la oportunidad de emplear a cientos de personas directa e indirectamente no todo hecho a mano 100% mexicano hay muchas mujeres solteras involucradas en este proyecto que eso me emociona mucho tratando de sacar a sus familias adelante en un año y medio de pandemia que fue muy difícil y que yo fui pues fue un momento de éxito para mí entonces fue bien bonito y luego ya cuando terminó las muñecas dije ahora sí voy a seguir con mi pero pero en ese lapso trabajaba con muchas marcas de ropa en nueva york de gente dominicanos y latinos que me mandaban sus productos y este y pues se les agotaban y yo dije porque no hacemos mi propia marca entonces me asocié con ellos con algunos de ellos en nueva york tenemos la bodega nueva york conseguimos proveedores de en asia en américa latina en los ángeles este distribuimos desde nueva york yo soy la modelo mi hija es la modelo de sus muñecas y también tiene accesorios y bolsas y tal y luego terminando la desalmada dije ahora sí voy con mis labiales entonces por ejemplo si yo quiero si yo quiero esa chamarra que tú traes no bueno no esta no está no porque nosotros no no usamos marcas de diseñador para mi línea de ropa no tiene nada que ver en la mi línea de ropa son pues diseños pensados mucho en la mujer latina cuando yo veía de a ver quién nos va quiénes van a ser los proveedores yo decía hay mucho para las anglosajonas hay mucho para las afroamericanas y las latinas no es que nuestras curvas nuestro no bueno las tus curvas tus estos no 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 las de todas no no pero es que vete a los países del caribe o sea todas las mujeres latinas tenemos esta forma y por eso es que se vuelven loco bueno nosotras yo soy latina pero pero esas formas no nunca las tuve cuando joven exacto las tuve exacto exacto pero ya a estas edades ya no puedo andar poniendo esas cosas entonces estos vestidos son pensados para eso no y nuestro mercado es mucho nueva york los ángeles estados unidos tenemos un mercado fuerte pero también en méxico en méxico nos compran mucho sobre todo en las costas bueno y entonces para para buscarte para para buscar por ejemplo tu línea de ropa para buscar en donde www.marlenefavela.com es mi tienda de cosméticos marlenefavelafashion.com es mi tienda de ropa www.velasili.com es la boutique de mi hija todas son tiendas online creo que es el futuro lo que hablábamos ahorita de las plataformas de tu canal de youtube bueno también tengo mi canal de youtube tengo mi blog en facebook y que hay en el canal de youtube mira mi canal de youtube lo inicié como enseñarles mi estilo de vida mis viajes cosas de la moda porque la moda me apasiona creo que es una forma de expresarme también no siempre he tenido un rollo ahí con la estética que me encanta la moda me encanta el arte este y les hablo no de las tendencias de mis consejos tips tutoriales recetas consejos de todo no como no me lo lleve por una sola línea porque tengo mucho que contarles y antes estaba muy activa en el canal de youtube ahora lo hago cuando puedo pero lo mantengo ahí que esté como vigente no en facebook es una plataforma que a mí me va súper bien es una plataforma yo donde yo he encontrado un nicho de negocio bien interesante no donde estamos este juntando a mujeres emprendedoras este para crear algo que en el próximo año te contaré que me tiene muy emocionada este y bueno tiktok lo abrí la verdad en la pandemia porque tenía muchos espacios muertos y me quería divertir entonces ahí me disfracé de todos los personajes del chavo jugué jugué y para mí tiktok es jugar instagram pues es la otra parte de mi negocio porque mi negocio es como más visual de empoderar a la mujer a través de su belleza entonces yo soy la modelo de mis propias de mis propias marcas este y trabajo con muchas otras marcas ah pues entonces y en instagram como te buscamos porque estás tú como marlene favela si tengo ajá estoy marlene favela marlene favela fashion marlene favela store vela sili vela sili store bueno ya bueno y del amor en el amor pues mira todo mundo me pregunta no he tenido tiempo mara yo sé que siempre hay tiempo pero de verdad ahora bueno pero hay alguien que está que ya está cerca pretendiente siempre había habido eh antes durante el matrimonio después si esos no faltan pero no no me he dado la oportunidad de conocer a nadie todavía porque porque siento que este momento es sagrado para mi hija tiene dos añitos los acaba de cumplir está chiquita quiero que entienda muchas cosas que ya las entiende porque es súper inteligente pero no quiero desviarme estoy tan ocupada pero no estoy cerrada tampoco y sé que en algún momento sucederá porque soy una mujer joven claro y me considero guapa y en algún momento además que yo creo mucho en la pareja mis papás duraron casados cincuenta años y se acabó porque él se murió entonces creo mucho en la pareja me encanta vivir en pareja me encanta compartir todo pero ya llegará y que llegue no ahorita o sea que se espere un poquito a que vela esté más grandecita para poderlo para poderme dar cuenta que es ese ¿no? yo creo que así va a ser sí ojalá porque además eres una mujer bendecida eres una mujer muy querida y te mereces ser feliz y te mereces rehacer tu vida y volverte a casar supongo pues no lo sé no lo sé porque es que tendría que conocer al hombre decirte Mara me caso no lo sé es que esas cosas no se planean mírame a mí o sea nada de lo que me ha sucedido en la vida lo planeé pero está padre porque he aprendido mucho y también creo que hoy por hoy a estas alturas de mi vida que yo le tenía miedo a los cuarentas ya los pasé y me siento tan plena me siento más bella que antes me siento más productiva no te estoy hablando de físico o sea te estoy hablando de todo lo que integra un ser humano entonces creo que las cosas que van a llegar a mi vida van a llegar en el momento no hay que presionar nada hay que dejar que fluya no me hace falta nada eso sí bueno y que y que que viene para ti después de la desalmada en televisión o seguirás con tus negocios bueno ahorita que termine el año voy a dedicarle 100% que se viene el buen fin pues es que yo ya lo veo como no ya bueno ya como en el ocio bisnera 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 se viene la época más fuerte de mis ventas que es navidad y y hay ahorita una una oferta justo para regresar a la novela antes de que termine el año o sea ya que estaba estábamos platicándolo ayer con dana mi representante vamos a ver hay varias cosas que se tienen que dar para que en Televisa o en otra cadena en Televisa este Rubencito Lara me habló para una gira empezando el año que viene en teatro Estados Unidos y México y pues lo que vaya saliendo ahora yo pienso mucho en qué trabajo voy a escoger por el tiempo de mi hija ajá estoy vacunada no tengo nada ah no yo también estoy vacunada y todo pero estos cambios de temperatura sí tremendos a ratitos hace sol a ratos hace frío pero bueno aquí estamos y aparte que hablo como tú 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 no me dejes porque si no me voy como hilo de media de eso se trata para esto para esto te invitamos Marlene porque luego las personas que nos ven y eso ven o leen cosas sí que no lo dicen los artistas y a mí me gusta que lo digan ustedes sí sabes que a mí pero yo creo que nos pasa a todos no yo nunca justo del vídeo que te hablé yo antes de ese vídeo Mara no sé si tú algún día seguiste mi carrera o algo jamás desmentí ni chismes ni rumores ni afirmaciones ni la portada en la revista tal que ya sabemos jamás desmentí ese tipo de cosas porque siempre pensé que no valía la pena que no había tiempo para eso o sea estaba tan ocupada que decía este vídeo lo hice porque involucraba al ser que más amo y ahí sí dije a ver espérame tantito así no y ahí pero o sea cuando siguen y siguen y siguen que además lo dije en ese vídeo y van a salir y van a decir pues ya que te quedas callada continúas con tu vida no pasa nada tú eres una gente seria que yo quiero y respeto mucho quiero que sepas que yo difícilmente me paro y hablo con alguien porque porque lo que quiera decir pues agarro mi teléfono tengo mis blogs tengo mis canales tengo mis plataformas donde la gente me sigue la que me quiere y ahí les digo oigan fíjense que tal no y vengo aquí con mucho cariño porque sé que eres una gente que y no lo digo yo lo decimos muchos de la industria que cuidas mucho eso y te lo agradezco ay no ya sabes que te quiero mucho también sí 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 me acuerdo tú no te acuerdas cuando nos conocimos pero yo sí me acuerdo de ti que fue en una cabina de radio hace muchísisísimos años no te acuerdas de mí pues seguro te traigo de la mano porque me dijiste algo que dije ops que luego ya te diré que te dije feo o no 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 para nada no algo lindo que te dije dime no te lo puedo decir te comprometo ay dios mío pues marlene yo te agradezco infinitamente que estés aquí gracias algo que le quieras decir a todos tus seguidores no pues agradecerles mama mira cada trabajo que he hecho lo reciben con tanto cariño con tanto respeto y asi mismo lo hagan pensando en ellos este que no tengo mas que agradecimento a los que me siguen a los que me critican también porque pues hablan de mi y eso está padre porque ya sabes que hay que estar si sí que hablen bien o mal pero que hablen entonces agradecerte y agradecerle a tu audiencia y pues nada, que gracias por ver Trades Almada y que a ver que viene ahí les cuento. Marlene, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, gracias mi amor no, no, gracias. Y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde nos recibe siempre gracias Marlene Favela aquí en Casa de Mar ¡Bravo! En Casa de Mar Morita Digital